Estimados señores. Aquí quiero compartir con ustedes una foto del año de 1922, en Cedar Point, Ohio, donde la sociedad puso un kiosco grande para vender los libros de Rutherford y para anunciar su próximo discurso en esa ciudad titulado. Millones que hoy viven jamás morirán. No dice quizás, quizás nunca morirán, sino que nunca morirán. Lo podemos leer claramente en el letrero superior que dice. Millions now living will never die. En la parte de abajo se lee lo siguiente en inglés. This means what it says. It is a fact. Inminent. Que traducido al español quiere decir. Esto significa lo que allí dice. Es un hecho inminente. Es decir, que la expresión millones que ahora viven nunca morirán significa justamente eso. Un hecho inminente. En la parte superior se lee lo siguiente. The world has ended. The golden age is near, o algo así. No se puede leer muy bien. Estos kioscos que se abrían en las calles anunciando al mundo que el mundo había terminado y que en 1925 estaríamos en la edad de oro del milenio en el nuevo paraíso terrenal, fue una campaña constante de la Watchtower con Rutherford anunciando esta mentira por espacio de seis años, desde 1919 hasta 1925. Es por eso que el clero católico y protestante se rieron de los estudiantes de la Biblia, porque la Watchtower mucho se burló de ellos diciendo que Dios los iba a destruir por millones para 1918, bajo el encabezado de Babilonia la Grande ha caído. Cuando esto no sucedió para 1918 y mucho menos para 1925, el clero católico y protestante no podía dejar de matarse de la risa y burlarse de los testigos de Jehová, porque el clero católico y protestante demostró al mundo que los estudiantes internacionales de la Biblia, hoy testigos de Jehová, eran unos alarmistas, calumniadores y falsos profetas. Vemos pues como hasta hoy tanto los testigos de Jehová, los católicos y protestantes aún siguen existiendo hasta hoy. Y no solo ha dejado de caer Babilonia la Grande, sino que ha resurgido mucho más después de 1918, con miles de otras iglesias evangélicas y no evangélicas por todo el mundo que abundan como hongos en un jardín por todo el mundo y para todos los gustos. ¿Alguien podría pensar que Jehová podría estar detrás, apoyando a estos farsantes, para timar a la gente? ¿Se imaginan ustedes a Jesús detrás de todo este engaño? Imposible ¿verdad? ¿Entonces por qué creer que esta es la organización de Jehová, cuando en realidad se trató de una pandilla de falsos profetas aventureros que iban por todas partes vendiendo su producto mentiroso a las personas? Esta foto es una de tantas pruebas de cómo llegaron a engañar a la gente y enriquecerse vendiendo literatura basura que hoy ya no se publican más. Gracias. 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 Gracias.